Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta charla entre amigos. Mi nombre es Nancy Farías, me acompaña mi compañero Lupillo Arias y en esta ocasión tenemos a la licenciada psicóloga Rosa María Bayardo Cabrera, mejor conocida como Rosy Bayardo. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí a sus órdenes. Lista. Pues diputada, la gente que ya mucha gente te conoce, aquí en Manzanillo te hemos visto en varias partes, pero la gente que a través de nuestras páginas quieren saber más de Rosa y Bayardo. ¿Quién es Rosa y Bayardo? Bueno, pues soy una mujer que ha trabajado durante toda su vida, que ha sido educada para eso, he sido educada en un marco de amor, en una familia de mucho amor. Y que le agradezco eso a mis padres que me hayan enseñado a trabajar. Soy una mujer que trabaja y que quiere lo mejor para Manzanillo y para México en general. Y por eso, pues me siento muy motivada de estar ahorita en donde estoy. Ha sido un camino difícil, pero también agradece uno el camino, los obstáculos, porque te van haciendo y te van formando, te van haciendo quién eres. Entonces, pues en general soy una mujer con muchas ganas de trabajar y que ha trabajado mucho en beneficio de muchas causas. ¿Había usted antes imaginado estar en una... Háblame de tú. Bueno, ¿habías pensado antes estar en la política? No, fíjate que hay algo en particular de mi vida. Pues yo estudié psicología, bien lo dices. Estudié para especializarme en pacientes con cáncer y mi sueño era pues tener un hospital especializado en cáncer. Y después la vida va y me dice, no, te necesitamos acá, a ver. Y entonces, conozco el mundo laboral en cuanto a otro tema totalmente diferente de la psicología. Y también me apasionó, lo aprendí, empecé a trabajar y pues empecé a conocer también muchas problemáticas que me motivaron también a seguir trabajando en eso. Y a la par podía seguir ayudando al tema de cáncer, pero como voluntaria, ¿no? Entonces, vas aprendiendo que la vida te va abriendo camino conforme tu trabajo. Entonces, muchas veces uno tiene un sueño, pero no siempre vas a estar en donde tú planeaste desde un principio, ¿no? Lo importante es que nos apasionemos con cualquier cosa que nos ponga el camino, la vida. Y pues tratar de hacer lo mejor posible de nosotros ahí, en donde estemos. Mientras hagamos todas las cosas con pasión, con entusiasmo, con ganas, con amor. Entonces, yo creo que haremos un buen trabajo en el lugar en donde nos vaya poniendo la vida. Y entonces, en este proceso que has llevado, sale la diputada Indira, entras tú. ¿Cómo vistes ese escenario político? Bueno, yo desde que, fíjate que ahora que te cuento de cómo empecé y todo esto, en el tema de, tanto en psicología que en el hospital, después en el ámbito laboral, acá en el tema de transporte en Manzanillo, me fui dando cuenta de muchas injusticias, de muchas problemáticas que hay en la humanidad en general. Transité por un camino muy difícil en donde mi obstáculo siempre era la corrupción, siempre era el abuso de autoridad, siempre eran las injusticias en general. Y eso, pues me hacía querer como formar parte de la solución. Pero tocaba puertas, tocaba puertas de políticos, de presidentes, de diputados, y trataba de explicarles la situación que estaba viviendo y pues no, no tenía resultados. Entonces, conozco a la licenciada Indira Vizcaíno y me doy cuenta que la política no es la mala, que los buenos o los malos son las personas que están dentro de la política. Y ahí fue cuando ella me invita a formar parte de su equipo y la conozco a ella y me invita como mujer, como humano, como tú puedes aportar mucho a este proyecto. Y así fue como empecé a transitar en ello. Así fue como empecé a trabajar dentro de un equipo que está preocupado por la transformación y por el bienestar del Estado. Y pues así hemos hecho mancuerna con ella y con otros compañeros que tenemos ese fin común. Eliminar la corrupción, eliminar la violencia, eliminar todas las causas injustas que nos atañen como seres humanos. Y en todo ese caminar que tú llevas ahorita, bueno, te tocó pues el tema de la pandemia, no se pudo hacer muchas cosas, pero la gente te ha pedido apoyos en esta pandemia, han llevado despensas en su recorrido. Estamos hablando pues de todo el distrito 2, vaya. Sí, 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 hubo muchas necesidades. Claro, el tema de la pandemia es una situación que nos agarra de imprevisto a todos, que nos enseña que tenemos que ser más humanos, que tenemos que tener esa solidaridad con todo mundo, que tenemos que aprender a trabajar en equipo, que en esta ocasión no sirve ni siquiera que tengas el dinero, que la cuestión de la salud es diferente. Entonces, lo que nos hizo fue unirnos, solidarizarnos con todo mundo. Sí recibimos muchas peticiones, por ejemplo, antes de que llegara el apoyo del Gobierno de México en cuanto a materiales, por ejemplo, trajes de estos blancos que eran protección del COVID, cubrebocas, lentes, guantes y todo este material para el personal médico. Nosotros aportamos en un inicio al Hospital Manzanillo y estuvimos contribuyendo también en Tecomán y en diversos lugares en donde nos iban solicitando. Y por otro lado, en los sectores pues también apoyamos. Apoyamos, por ejemplo, al sector restaurantero, en donde muchos de sus empleados se quedaron sin trabajo y nosotros apoyamos a ese sector con muchas despensas para que les hicieran llegar a sus trabajadores que por el momento pues no tenían el ingreso extra de propinas y demás. Apoyamos también al sector de playa en donde fue muy afectado. Dimos todos estos apoyos y estuvimos muy en contacto con todos ellos y es algo que me ha gustado desde el principio mantener ese contacto con todas las personas para que así te des cuenta de las necesidades y puedas estar apoyando en cualquier situación. El tema de la pandemia pues ha sido muy difícil, afortunadamente ya empezaron a llegar las vacunas, ya vamos viendo la luz al final del túnel, pero todavía pues quedó un gran rezago, ¿no? Quedó una gran problemática ahí y pues seguimos apoyando siempre en ese sentido, en donde haya necesidad siempre estamos presentes y estamos tratando de hacer equipo y de construir con todas las personas que lo necesiten. Y trabajando pues de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo que es la cuarta T, ¿verdad? Sí, en el ámbito legislativo pues hemos hecho ya un gran avance también de todos los compromisos que se tenían desde el principio. cuando él llega a la presidencia, bueno, desde antes, desde campaña, que se estuvieron haciendo toda esta serie de compromisos, combatir la corrupción, combatir la violencia, incrementar la seguridad, todos estos compromisos pues llevamos más del 90% en cuanto a leyes construidas y modificadas, reformas tanto como leyes nuevas. Además, hemos hecho también reformas constitucionales, son más alto a la máxima ley. Por ejemplo, reformamos el artículo cuarto constitucional, en donde ya hicimos derecho, los programas de adulto mayor, de personas con discapacidad y de jóvenes con escasos recursos, para becas, para jóvenes con escasos recursos. Y hemos hecho un gran avance, ya incluimos, por ejemplo, el delito de corrupción como delito grave. Ahora que de pérdiz les dé miedito robarnos, que se la piensen, porque pues ellos lo tenían como, no como delito grave. Y que los apoyos le lleguen a realmente la gente que sí lo... Exacto, esa fue otra reforma que hicimos también desde el principio, que el apoyo llegara directamente a la gente, porque anteriormente pasaba o por manos de un gobierno, o por manos de algunos como líderes, y pues ya no sabía si llegaba o no llegaba, ¿no? Y aparte llegaba ya rascado. Entonces, nosotros aprobamos que el dinero llegara directamente a la gente, y pues eso es algo que la gente ha tomado como... Hay gente que nos dice donde vamos en las calles, es que jamás en mi vida, un señor, nos topamos de 72 años el otro día, jamás en mi vida había recibido un apoyo, y sé que ha habido toda la vida. Entonces, esa satisfacción es muy buena, nos sentimos de verdad muy agradecidos con la respuesta de la gente, porque ha sido un trabajo para ellos, ha sido un trabajo que hemos ido haciendo realmente pensando en el bienestar de la gente, y no solamente para los intereses de unos cuantos, ¿no? Entonces, en general el trabajo legislativo pues ha sido arduo, también hicimos, por ejemplo, reformas en cuanto a la violencia de género, en cuanto a la paridad, y bueno, grandes avances que hemos ido realizando de la lucha de muchos compañeros que ya vienen de años, ¿no? En ese proceso que hablas ahorita del tema de género, la mujer ya se ha posicionado ahorita en el ámbito político, en un espacio muy importante para nosotras, vaya. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, las mujeres hemos ido avanzando, todavía nos queda un gran trabajo, porque todavía existe mucha violencia en contra de nosotras, todavía existe esa necesidad de ponernos el pie, todavía tenemos un gran trecho, porque es también una cuestión educativa, generacional, de ir inculcando esta perspectiva de género a toda la gente, de visibilizar las violencias, porque no solo hay un tipo, hay muchísimos tipos, y hay gente que no se da cuenta que a veces el ponerte un comentario es un tipo de violencia, el agredir de cualquier forma es un tipo de violencia. Entonces, sí, las mujeres nos hemos ido abriendo espacios que ya nos correspondían desde hace muchos años, pero que es una lucha histórica en donde no se habían concretado, y finalmente estamos concretando la lucha de compañeras de años, incluso de siglos, que venían trabajando para que tengamos estos espacios ahorita, para que yo pueda estar aquí hablando de lo que quiero, para que yo pueda estar desde este espacio, es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años con las compañeras feministas, pero finalmente lo vemos concretado, y ahora es una ley que tenemos que tener estos espacios dentro de la vida pública, ¿no? Qué bueno que sea eso. Quiero retomar una cosa que dijiste, Rosy, sobre la pandemia, una cosa muy importante que acabas de mencionar, sí es cierto, que el dinero no sirve para nada cuando realmente está esta pandemia, y yo quiero tomar este espacio que dijo aquí nuestra amiga la diputada, de que hay que cuidar mucho de la pandemia, es cierto, el dinero no te sirve en esos momentos, yo sí quiero agradecer a Dios, porque realmente ahí es cuando, la mano de Dios cuando clama, sí te escucha, y Él te da esa paz y esa sanidad, de verdad es que te estaba escuchando y me acordé ahorita de eso. Rosy, empezando este año, sabemos que tanto estás allá en San Lázaro, en la Federal, vas y vienes, pero cuando vienes a Manzanillo, pues me imagino, estás para allá y para acá, yo sé que es una chica joven, pero tomos, hay cansancio. Te vimos en enero, cómo llevaste sonrisa a los niños allá para las partes donde no habían llevado juguetes, todo eso, te digo porque fui parte, gracias a la invitación, y yo miraba esa sonrisa de los niños, y sobre todo, miraba en ti, eso que te nace, y eso es bueno contarlo, porque la gente muy agradecida estaba contigo, y así como eso, te puedo decir también, como dice mi amiga Nancy, has estado apoyando en la pandemia, has visitado Marabasco, todos esos rumbos, todo eso que has recorrido, Rosy, y que vemos en ti, que lo haces de buena voluntad, ¿qué nos puede decir sobre eso, Rosy? Pues que, en efecto, se siente una gratificación enorme, el poderle brindar un ayudo, el poderle brindar desde una sonrisa a un niño, estuvimos en diciembre entregando, pues juguetitos a los niños, a las comunidades más alejadas, en las que a lo mejor no pudo llegar Santa Claus, también en el día de Reyes retomamos, y volvimos a visitar las comunidades que nos faltaban, igual, llevando sonrisas a los niños, en apoyo un poquito a los padres de familia, y pues es una gran satisfacción, no solamente el hecho de dar, sino, aunque no llevemos nada, cuando recorremos comunidades, colonias, cuando transitamos por todo Manzanillo, tú ves la efectividad que tiene tu trabajo, directamente en la gente, que la gente te agradezca, por haber aprobado esta ley, por haber trabajado para impulsar, un presupuesto responsable, que los programas les lleguen directamente a ellos, y no solamente también hablando de comunidades y colonias, no solamente ahí, sino que también hemos estado muy en contacto, con todos los sectores, el sector pesquero, el sector empresarial, el sector portuario, e ir construyendo de esa forma, porque yo pienso que Manzanillo, lo que necesita es eso, que aprendamos a construir de una forma integral, sin dejar fuera a nadie, ir visitando hasta el último extremo, no solo de Manzanillo, bueno, en mi caso he visitado todos los municipios, que le corresponden a mi distrito, pero sí con gran enfoque en Manzanillo, porque es el municipio más grande, y que tiene mayor cantidad de territorio también, entonces bueno, hay que ir integrando eso, hay que aprender, que sí queremos que se desarrolle el puerto, y que siga transitando, que sigamos siendo el puerto número uno, pero no podemos olvidarnos de las comunidades, de las colonias, no es posible que salgas a una cuadra del bulevar, y parezca otro mundo, o incluso Manzanillo, parece otro mundo, porque en Colima, Colima, pues sí, inversiones y todo, para allá, parecemos Manzanillo, la caja chica del gobierno del estado, en donde vienen nada más a sacar recursos, y se aplica allá, entonces, queremos un Manzanillo, con un desarrollo armónico, en donde no pasen por encima de nadie, y sin que estén olvidadas esas colonias que mencionas, sin que estén olvidadas, ni la última comunidad, nos decían en alguna colonia, no, es que acá no vienen, que porque nada más representamos cien votos, digo, no, o sea, no es posible, nosotros estamos para trabajar, absolutamente para todos, y esa es la forma en la que nos gusta trabajar, y en la que hemos ido construyendo toda esta transformación. Bueno, Rosy, y como, pues vaya, en tu recorrido que realizas, ¿cuál es la necesidad más grande que has visto, que le duele a Manzanillo? Pues principalmente, ahorita la salud, hay carencias de salud, en los centros de salud, es muy difícil a la gente acceder a algún centro de salud que esté equipado, que esté decentemente equipado, eso es una gran deuda que nos ha dejado el gobierno, y como en paralelo a esto que te comento, el hecho de que Manzanillo esté como desintegrado de Colima, que no tengamos ese desarrollo armónico, ese desarrollo integral, que a pesar de que somos puerto, pues pareciera que no aterriza aquí el dinero, que se sale del puerto, yo pondría esas dos cosas como, como las máximas que se expresa la gente, si se quejan mucho de esos temas, temas de salud, y temas de servicios públicos en general, de que por qué la calle está así, si tenemos un boulevard muy bonito, por qué no tengo luz, o por qué no tengo, ahorita venimos de una colonia en donde nos decían, no hay ningún parque, necesitamos un parque, la que estaba destinada como área verde, en alguna administración se vendió al mejor postor, entonces ahora tenemos que recuperar todo eso, que en su momento la corrupción, pues dio por vendido. Y que también hay que decirlo como es, Manzanillo tiene dinero para hacer esas, lo que falta en Manzanillo, vaya. Sí, claro, tenemos el puerto, en algún momento también lo decía la licenciada Indira, ya ves que ya fue presidenta municipal de Cuauhtémoc, y que simplemente cuando no te robas el dinero, ajusta para todo lo que quieras, entonces, y Manzanillo es un municipio muy rico en todos los sentidos, entonces realmente creo que podemos estar mejor, que podemos transitar hacia un Manzanillo, con ese desarrollo integral, armónico, que todos merecemos, que ninguna colonia se quede fuera, que ninguna comunidad se quede fuera de ese desarrollo, que todos los manzanillenses tengan esas oportunidades, al igual que los tienen los de Colima, Colima. Sí, sí, sí. Rosy, en tu recorrido, que es este, hablo de Manzanillo, porque estamos aquí en Manzanillo nosotros, sabemos que también ha sido otras partes, pero en tus recorridos que has hecho en Manzanillo, le hace falta más a Manzanillo, más cambios, hay algo que se está olvidando, de que no se ha podido hacer, no se ha podido lograr, como tú lo acabas de mencionar, vas a partes donde están semiabandonadas, que no les dan esas atenciones, en tu recorrido, si has visto mucha necesidad, que le falta todavía aquí en Manzanillo por hacer. Sí, sobre todo en estas comunidades alejadas que te comento, hay muchos pendientes. Entiendo que también, por ejemplo, el gobierno del estado tendría que aportar y tendría que arroparnos, actualmente, por ejemplo, la presidenta ha hecho lo que puede con lo que tiene, básicamente, no ha tenido el apoyo, el respaldo de un gobierno del estado, y por eso es que estamos ahora trabajando para ese proyecto de todo el estado, que queremos que la cuarta transformación aterrice realmente en todo el estado, para que de esa forma pueda llegar también completamente a todos estos lugares. Sí, definitivamente le falta, pero mientras no tengamos un gobierno aliado, un gobierno que tenga la misma visión y los mismos valores que el gobierno de México, que ya nos ha demostrado que es eficiente y que sí construye bienestar, entonces vamos a poder transitar hacia algo mejor. Y sí, definitivamente creo que nos falta mucho, y pues desgraciadamente no alcanzan ni tres ni seis años a lo mejor, porque tenemos un rezago de 50, 60 años, y que en esos tres años no se alcanzan a hacer muchas obras, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando nos dejaron tan abandonado el municipio, tan mal desarrollado, tan mal planeado. En tu recorrido también que realizas, no sé si te han platicado, tenemos una, esa colonia que tiene más de 20 años olvidada, no sé si te... Sí, 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 hay colonias que tienen muchos años, colonias que... Que nunca les hicieron una obra, o sea... Sí, o por ejemplo ayer fuimos a Miravalle, son colonias que ya deja tú de las obras que faltan, nada, son colonias que ni siquiera fueron entregadas legalmente al municipio, que nos falta todavía desde lo legal, el tema legal. Sí hemos recorrido colonias que... Y la forma donde están construidas, porque pasa por ahí un... Exactamente. Un arroyo. Sí, exactamente. Nos decía un señor, es que cuando yo vine a comprar aquí, pues me pareció atractivo que estuviera un arroyo, y dije, que me la voy a pasar bien padre, pero nosotros no somos ingenieros, nosotros no somos... Y a mí me lo están vendiendo, pues yo confío en que me lo venden de una forma honesta. Pero desgraciadamente, como te comentaba, pues hemos tenido gobernantes que no han sido de todo honestos con la gente, que prefieren hacer el negocio acá y dejar olvidada a la gente. Entonces sí, sí hay mucho rezagos, sí hay muchísimas cosas por hacer, hay mucho que tenemos que trabajar, pero yo creo que juntos podemos irlo construyendo, eso es parte de lo que hacemos en lo recorrido. Me había olvidado, no de tres años. No, un manzanillo, de hecho, estos tres años, pues ha habido un gran avance, el tema es que tenemos un rezago de muchísimos más años. Entonces, bueno, pues en general sí hay que transitar en esa construcción. Una de las cosas que les decimos a la gente cuando vamos a las colonias es esa, que nosotras queremos hacer las cosas de forma diferente, una política diferente, una política sensible, que ellos nos digan qué necesita su colonia, su comunidad, porque después llega el gobernador allá desde su escritorio en Colima y señala que aquí pongan una calle y aquí pongan un puente. Y no vas y les preguntas, y no vas y caminas a sus colonias para darte cuenta si realmente hace falta una calle. Por ejemplo, a lo mejor esa calle está fea porque pues falta alcantarillado o porque faltan otros servicios. Necesitas ir a ver y que la gente te diga cuál es su verdadera necesidad. El sueño es como eliminar a ese político detrás del escritorio, ¿no? Como dice el presidente Andrés Manuel, no quiero funcionarios gorditos y pálidos que están sentados en la oficina. Quiero funcionarios que estén plaquitos y que están dembronceados, de que andan todos bien en la calle, de que conozcan. Sí, que tienes que ir tú a ver. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de ir a visitarte a tu oficina. Entonces tú tienes que ir a preguntarle qué necesita. Diputada, pues aparte de que estás en San Lazo, vienes a Manzanillo, tu amor por la gente, tus recorridos, también tienes tu corazoncito para los animalitos, que quieres mucho. ¿Qué nos va a platicar sobre eso? Pues eso, que sí tengo mi corazoncito. Que hay que, pues hay que respetarlos. Mira, en la Cámara de Diputados hemos presentado varias iniciativas en pro del bienestar animal. La última que aprobamos fue para obligar a los ayuntamientos y a los estados a que generen ese bienestar animal, a que castiguen, a que pongan los elementos necesarios para que no exista tanto perrito en la calle, porque al final de cuentas es un problema hasta de salud pública, es un problema social, ni siquiera da buena imagen a Manzanillo que esté lleno de perros en la calle, porque aparte se ve que son perros abandonados, son perros con sarna, con erliquia, con TBT, un montón de enfermedades que son como las más comunes. Entonces, me siento muy orgullosa de todo el trabajo que hemos realizado, porque sí estamos transitando hacia un bienestar, pero nos falta mucho y nos falta también que la gente concientice que, como les digo, que trabajemos juntos, que así como queremos construir juntos en otros temas, en temas a lo mejor de infraestructura, de educación, de salud, también tenemos que construir juntos en temas de concientización, que entendamos que los animales también sufren y también aman como nosotros y que merecen ese respeto. Y bueno, si no vamos a hacernos responsables de una mascota o si ya no quiero más perritos, pues hay que esterilizar a mi perrita, o a mi perrito. Entonces, pues eso, transitar hacia eso. Y sí, es un gran amor, no solo a los animales, al medio ambiente, a la naturaleza en general. Hace poco llevaste a cabo una campaña de adopción. Sí. En la zona de las brisas, ¿no? Hacemos ferias de adopción después de que hacemos esta labor de rescate de los animales, los ponemos en recuperación, tanto física como emocionalmente, porque hay unos que luego no se pueden dar en adopción porque son un poco complicados. De una vida de violencia que han vivido, pues obviamente tienen sus secuelas, ¿no? Y posteriormente, cuando están ya totalmente sanos, entonces los ponemos en adopción a través de una página, a través de ferias de adopción. Y la intención es esa, concientizar a la gente de que hay muchos animalitos que no tienen hogar y que a veces en lugar de comprar podemos adoptar uno. Digo, hay quienes no tenemos la posibilidad de comprar una gran raza, ¿no? Entonces, pues vamos a adoptar uno. En esta feria, ¿cuántos animalitos adoptaron? ¿Cuántos adoptó la gente? Ese día se adoptaron como ocho, nueve, no recuerdo. Cuatro cachorritos y los demás eran ya adultos, todos los cachorritos, este, así. Es muy complicado que se adopten los grandotes, ya nadie quiere perros grandotes. Los cachorritos se fueron, luego eran cuatro y se fueron. Y tres o cuatro más se fueron a perritos grandes. Y pues para nosotros es un logro que sea que se adopte uno. Bueno, el lunes pasado entregamos otro, ese de talla mediana grande y también nos llena de satisfacción porque ya tenía como tres años en el refugio. Entonces, este, es algo que, pues que tenemos que trabajar también. También grandes, grandes pendientes que quedamos, que quedan, que quedan ahí en cuanto a deudas del gobierno. Pues porque esto también, al convertirse en un problema de salud pública, en un problema social, pues creo que el gobierno tiene que accionar algunas herramientas para darle a la gente que, y que ellos puedan acceder a una esterilización, que puedan acceder a alimento, que puedan acceder a muchas cosas, ¿no? Incluso atención veterinaria, por ejemplo. A veces quisiéramos llevar a nuestras mascotas al veterinario, pero no todos tenemos. Entonces, no sé, transitar hacia ese, hacia ese, esa conciencia del bienestar animal en general. Y ponen nuestra parte bien, nosotros como ciudadanos, ¿no, Rosy? Sí, por favor. Si queremos un perrito y lo vamos a mantener, tenerlo, y si no, mejor no metemos siempre nada. Porque muchas veces, luego los abandonan la gente y sí. Son unos juguetes para que los niños jueguen, ¿verdad? Exactamente, hay quienes sí, sí lo ven así, desgraciadamente, pasa el brete de ya, ya se hizo, ese cachorrito ya está así, no, ya sabes que ya no lo quiero. Entonces, mejor no meternos, darle una adopción, buscar una adopción segura, porque también, bueno, nosotros tenemos todo un sistema para la adopción, hacemos que llenen formatos, firmen cartas, compromiso, tienen que estarnos mandando fotos de que el perrito va bien. Y generalmente, bueno, los damos, siempre los damos vacunados, esterilizados y desparasitados. Muy bien. Bueno, Rosy, y preguntarte, pues, en otros temas, sigues entonces en la política, te vamos a ver en alguna boleta en este proceso electoral, ¿qué sigue para Rosy? Pues eso hay que preguntárselo a la gente, porque algo que me gusta mucho de Morena, del proceso que hace Morena para elegir a sus candidatos, si ustedes saben que el registro estuvo abierto para toda la ciudadanía, ¿Rosy Vallardo ya se registró? Se inscribieron muchas personas. En lo particular, yo me registré como aspirante a la candidatura de la alcaldía, pero, pues, como hay varios registros, pues, entonces el partido favorece la encuesta, que la gente decida. La gente deberá decidir quién quiere que sea su candidata en esta ocasión para presidenta municipal, quién quiere que sea para diputada federal, como eligió, por ejemplo, a la licenciada Indira Vizcaíno, que ella ya pasó por ese proceso de encuesta, lo gana y ya queda como candidata o precandidata oficial del partido Morena, y el mismo proceso se va a realizar con todo el tema local y federal. Rosy, hablando de esto, en días pasados hicieron unas encuestas donde la mayoría te daban la tierra a favor. Hay gente y respetables siempre a favor o en contra, pero, bueno, las encuestas ahí están, y, pues, casi la mayoría llevas en la delantera. ¿Cómo te sientes o cómo puedes decir sobre eso? Pues, me siento muy agradecida y muy respaldada, con mucho cariño, pero, sobre todo, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. O sea, mientras más veo el apoyo, mientras más veo ese tipo de encuestas, mientras más escucho a la gente. Hace rato me venían diciendo, mi mamá tiene prendida una veladora, y mi prima también tiene no sé qué, y mi tía no sé qué, y yo tengo tantas, y hay gente que te dice, es que yo rezo para que, o sea, sí, mucho agradecimiento, pero mucho compromiso, no tenemos derecho a fallar, quien sea que vayamos a estar ahí. Eso es lo que más genera, ese compromiso, esa responsabilidad, aunque al final de cuentas, yo siempre les digo, incluso a las colonias, a las comunidades a las que vamos, les digo, yo quiero que me recuerden como Rosy Vallardo, no como la diputada, porque los cargos son temporales, los cargos, no hay que creernos, no hay que elevarnos, ni subirnos a la nube, te pagan para que hagas una chamba, y para que la hagas bien, y en el caso de Morena, si no la haces bien, pues entonces vas para afuera, porque la gente ya no te va a valorar por ese trabajo, entonces, al final de cuentas, no necesitamos un cargo, para trabajar por una causa, para trabajar por los animales, tengo más de ocho años con el refugio, para trabajar por el cáncer, por ejemplo, esa lucha que también me apasiona mucho, tenemos también, más de diez años trabajando en eso, para trabajar por el medio ambiente, también tengo años en esas voluntariados de tortugarios y demás, no necesitamos precisamente un cargo, el chiste es que la gente vea una Rosy Vallardo como Rosy, como una mujer, que va a trabajar y que van a contar con ella desde la trinchera en la que esté siempre, yo al menos en mi caso, no necesitamos un cargo para luchar por causas, pero, pues sí, para hacer muchas más cosas por la gente, entonces, pues ya en ese momento la gente decidirá que viene para Rosy, pues lo que la gente... Como dice mi compañero, estás en el gusto de la gente y la gente te está apoyando, te está animando a que estés dentro de este proceso, ¿no? Sí, luego la misma gente te pregunta, ya hay como ese ánimo, ese ya furor de que ya quieren prácticamente ver, ver el campo, ya quieren cambio, ya quieren transformaciones, y pues me da mucho gusto que la gente esté motivada a votar, a participar en todas estas elecciones, de verdad que genera mucha alegría y genera, pues a la vez muchísimo compromiso. Excelente. Rosy, y también otra pregunta, tú vas a estar, bueno, en las encuestas en Morena, vaya, van a ser medidos, van a ser llevados a un proceso interno en Morena, para que aquí mismo salga una candidata a la presidencia municipal de Manzanillo, en el caso, si Rosy Ballardo no quedaran en esas encuestas, ¿Rosy buscaría otro partido, o sería otro partido a que le den la presidencia a aquella, a lo que ella suspira? No, justo te estoy diciendo que apoyaremos al perfil que gane, creo que hay que promover la unidad, hay que promover el trabajo de equipo, porque justo les estoy diciendo, no se trata de cargos, se trata de un proyecto más grande que nosotros, uno, es el Estado, y dos, pues son todos los municipios, queremos esa alianza en todos los municipios, esa misma visión y valores que tiene el presidente aterrizado en todo el Estado, es un proyecto más allá, sería muy egoísta aferrarme a una candidatura que si no me la das tú, pues volteo a ver a él, no es mi forma de trabajar, me apasiona estar en donde estoy, me apasiona pertenecer al partido morena, porque representa muchas cosas para las que yo siempre he trabajado, representa inclusión, representa diversidad, representa muchas cosas, y pues jamás me iría a la derecha, esa es tu pregunta, pues estas elecciones que vienen, que ya estamos a la vuelta de la esquina, pues es de mujeres, puras mujeres, la mayoría, yo no recuerdo en historia, hablo de Colima, que iba a haber tantas candidatas, mujeres, que vienen ahí, gracias a la ley, gracias a la ley, bendita ley para ustedes, bendita ley, para la semana que entra, ya estamos a marzo, ya empieza la gubernatura, ya están preparadas para trabajar en equipo, y si seguir adelante, estamos listas, estamos listas, y también los temas de la guerra sucia, se va a dar dentro de las campañas, como siempre se ha dado, ustedes están preparados para esos temas también, pues por compromiso te contesto que sí, pero yo creo que es algo que no debería de existir, creo que debemos de elevar la política a un nivel, que Manzanillo se merece, no se vale que nos estemos tirando piedras, nada más para tratar de tumbarte, en lugar de resaltar mi propio trabajo, y competir así, a base de trabajo, a base de preferencias, a base de avances, de muchas cosas, en lugar de estar denostando, y tirándole al de al lado, para que brille menos, que cada quien trabaje, que cada quien haga su chamba, en ese sentido, y ustedes nos van a ayudar mucho, porque mientras más transmitamos, noticias verídicas, noticias reales, entonces la gente realmente podrá estar informada, en ese sentido, y no dejarse llevar por, algunas fake news, que luego se inventan ahí, mismos bots y demás, entonces, yo diría que mejor no, exista guerra sucia, porque aparte la guerra sucia, trae implícito un nivel de violencia, si se fijan, hay como una guerra sucia, más intensa a las mujeres, justamente por eso que dices, nunca en la historia, se había visto, que tantas mujeres, estuviéramos participando, y bueno, pues hay muchos intereses, que ahí se están tambaleando, y claro que hay, que va a existir esta guerra, pero malamente, porque yo creo que Manzanillo, y Colima en general, se merece una política de altura, unas elecciones de altura, no de ver quién tira más tierra al otro, para enterrarlo, y salir yo, pues ya soy el que quede el más limpio, creo que se merece políticos, integrales, con una integridad moral, eso es lo que creo que, yo esperaría para estas elecciones, que hubiera altura, para los manzanillenses, porque de cierta forma, si tenemos que poner el ejemplo, estamos hablando, de que no queremos violencia en las calles, que no queremos más violencia, en ningún sentido, ya Colima de por si, es de los más violentos, a nivel nacional, primer lugar en feminicidios, y que los políticos, estemos fomentando, aparte entre nosotros, esa violencia, pues donde está la congruencia, ¿no? Claro, si como tú dices, que estas elecciones, que sean como debe ser, todo parejo, y que Colima sea un ejemplo, de que sean unas campañas limpias, y también hay que reconocer, que esta campaña, va a ser muy diferente, a las pasadas campañas, por el tema de la pandemia, así es, en esos sentidos, en esos sentidos, ustedes ya están preparados, para llevar una campaña, pues más interna, o sea, con más poca gente, no estar en eventos masivos, como anteriormente se hacía, en el 2018, en el 2018, porque también Morena siempre ha privilegiado la austeridad, y no el gasto ostentoso en las campañas, en el 2018 hicimos una campaña así, austera, económica, entonces para hacerla económica, tienes que hacerla con grupos de personas pequeños, porque estás más cercano, puede haber como un poco más de comunicación, de intimidad ahí con la gente que tengas a tu lado, y contrario a los grandes eventos, que implican mucho dinero, y que implican a lo mejor que el que está sentado, está allá atrás, pues no vamos a tener ese contacto cercano, entonces nosotros en el 2018 así lo hicimos, hacíamos eventos de 25, 30, 35 personas, ahora, pues ya estamos acostumbradas a eso, estamos acostumbradas a ir haciendo eventos pequeños, en donde cuidemos siempre la salud de las personas, ahora hay que agregarle el tema de la sana distancia, el cubrebocas, y tal vez un filtro sanitario, pero si estamos acostumbradas a ir haciendo eventos pequeños, eso implicará que hagamos, no sé, más de 7, 8, 9 eventos al día, porque hay que abarcar, pero pues no le tenemos miedo al trabajo, digo, eso hemos hecho todo este tiempo, entonces, pues estamos dispuestas a eso, a caminar donde tengamos que caminar y a estar, pero con tal de estar más cercanos a la gente, grupos más pequeños. Muy bien, pues amigos que nos ven a través de nuestras redes, sociales, estamos aquí con nuestra amiga Rosy Vallardo, qué buena Rosy que venís aquí en nuestros estudios, esperamos volverte a ver, es bueno que la gente que se pregunta, nos pregunta Rosy Vallardo, pues mira, ya la trajimos, aquí estamos, aquí es con nosotros, y pues no sé Rosy, algo más que quieres agregar, aquí para la gente que te está viendo. No, pues regresando al tema de la información verídica, y para que la gente esté siempre en contacto con nosotros, invitarlos a que nos sigan en mis redes, Rosy Vallardo en Facebook y en Instagram, y pues yo estoy ahí contestándoles todos los mensajes a todos ustedes, cualquier duda, cualquier apoyo, cualquier cosa que tengan, pues cuentan conmigo. Excelente. Muy bien. ¿Cuándo nos visitas de nuevo? Ah, ya vamos a ponerle fecha. Bueno, no, 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 no. ¿Qué te parece que cuando tengamos ya una certeza de qué va a pasar? Está bien, excelente. Luego, este, pues a lo mejor luego nos acompañas a la licenciada en ir a con ella aquí, bueno, hay mucho, hay mucho recorrido que ya viene. Ahora ya, pues ya empieza su campaña, ya en 10 días más o menos, este, ahora, pues vamos a, a, a agarrarla como muy, muy ocupada en ese aspecto, porque justo hay que visitar todas las colonias, pero yo pienso que sí, que, que, que se haga el espacio, que venga aquí a, a visitarnos para que nos platique también, y ahora sí, este, sus propuestas y demás, porque bueno, ahorita estamos en un tiempo en el que ese no se puede hacer, pero sí, sí, vale la pena escucharla. Muy bien. Pues gente bonita que nos vea a través de redes sociales, este, muchas gracias, aquí la charla entre amigos, mi amiga Nancy, ¿algo que quieras agregar, Nancy? Pues que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Lupillo Intersociales y Diario Vigía, también estamos en, MZOTV y Revista El Oportuno, ahí nos pueden buscar, ahí vamos a estar transmitiendo nuestras charlas con, con nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos vea, bonita noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!